¡No, hombre! ¡Parece el lunes! Como Marta, que ladra. Una mujer luchó con todas sus fuerzas contra el viento, pues quería salvar su mercancía y no tuvo mucha suerte. Una ráfaga de aire hizo lo que pasó aquí, en todos los globos. Mira, pero lo luchó, lo luchó. ¡Lucha, lucha, lucha! ¡Tú puedes, tú puedes, tú puedes! ¡Contra el viento! ¡No! ¡Qué poca! Y se marchó. ¡Con la mercancía no! ¡Con la mercancía no! Estoy de acuerdo, con la mercancía no. Es mucha pérdida, hermana. ¿Sabes cuánto sale el tanque de lío? Oye, sí, pero nos regaló una bonita imagen. ¿No? Tú sí. Muy poética. Pero pobre. Para reírnos, ojalá cada risa sea un pesito a su cuenta. Sí, es cierto. Ni modo, pobre. Mejor cambiemos de tema. David Beckham y su hija Harper Seven tuvieron una noche fantástica. La compartieron, obviamente, en sus redes. Fueron al concierto del mismísimo Harry Styles en su Love on Tour. Ahora triunfaron, disfrutaron, gozaron muchísimo. Y David se encargó de compartir todas las historias con su hija menor, que dicen que es su consentida. Lo vimos como nunca, cantando todo pulmón, vestidos ahí del mismo color. Se la pasaron bailando toda la noche y se me hace lo máximo. No es un secreto que David y Harper sí tienen como un vínculo muy especial de papá e hija, porque desde que nació la llamó la reina de la casa. Tiene otros tres hijos hombres. Pero pues ella fue así como la cereza del pastel, la niña que tanto querían. Tanto él como Victoria. Y los fans, obvio, le reconocen que a pesar de que es un hombre muy ocupado, siempre se da el tiempo como para estar con sus hijos, estar presente. Pues para él los niños son lo más importante. Con los niños sí, disfrutar la vida sí. Sí, en ese aspecto sí. O sea, facturando no, pero con los niños sí. Ahora, aquí lo malo es que pues tengo una favorita, porque entonces nosotros tres... Es lo que iba a decir yo también, pero es que ya me pegaste tu tontería. Qué bárbaro. Pero sí, qué horrible que se sepa que tiene una favorita. No, porque son vínculos distintos, nada más. O sea, sí son vínculos distintos, pero siempre hay una favorita, un favorito, siempre... Ani, ¿cuál es el tuyo? Yo a mis dos hijos los quiero por igual. Siempre, a ver, no. Música de misterio. Ani, siempre debe de haber un favorito, la verdad. Lo va a ver ya cuando sea más grande, ya va a pasar el trauma. ¿Cuál es la verdad y por qué? Ya ya se estóxico. Sí son relaciones diferentes, pero te voy a confesar algo. Hay como rachas, como momentos, como cuando tienes hermanos y hay un rato que uno es tu favorito y otro no. Pero ahorita, a ver, ahorita, parpadea una vez si es el niño, parpadea dos si es la niña. ¡Los dos! Eso es lo que me pasa a la gente que tiene familia que ve su programa, porque como mi familia no ve el programa, entonces yo sí tengo un favorito. ¿Tú puedes decir? ¿Mi sobrino? Claro. Pero son dos sobrinos, ¿no? Bueno, eso lo hay. ¿Quién sabe cuánto? En su corazón uno. No, no. Yo en mi casa sabe que soy yo. ¿Tú eres el consentido? Sí, mi hermano, por eso llora, pero que se aguante. No, lo dicen, lo reflejan y lo aportan. Ni modo que soporte el otro. Pero sí, tú eres el consentido de tu mamá. Sí, dice mamá que soy su albertano. Pero es que eres un gran hijo. El albertano es de María de todos los ángeles, un personaje que ya bien guandajón, bien grande y le resuelven la vida y sí soy. No, tú le resuelves la vida a tu mamá, tú la cuidas y la quieres. Sí, pero sí me resuelven la vida. O sea, yo puedo decir, o sea, no con poco pudor, pero que yo soy la consentida de Diosito, del productor. Claro, claro. O sea, sí, está confirmándolo. La verdad es que sí, pero son mentidos. Yo no pedí eso, hice méritos y me lo gané. Ay, qué feo eres, tu guácala, qué horrible. A pulso. No, no, no. Qué bueno, triunfaste. Estuvo muy bien, te lo mereces. Oye, de hecho, mira. Por eso no está. Ay, hermanas, mira. Tenemos la misma pierna, hermano. Only fans. Nos preguntan que si nos pronunciamos a la luna. Y los dos son los consentidos. A la luz de luna. A la luz de luna. Oigan, vámonos ya a la siguiente nota. Porque ante la nueva modalidad de compra de boletos para el concierto de mi íntima Taylor Swift, los fans se enojaron, pues temen no tener oportunidad para comprar un boleto de ir a tour. ¿Nos vas a invitar, Monse? Monse, ¿cuántos vas a comprar? No, están carísimos que no invita a nadie. Dos y te dejan cuatro, hermana. ¿Tú también? Dispara, ¿no? Ante la presión social. Cáyle con... ¿No le vas a caer? No vas a prestar, no revender, es compartir. ¿Qué tal es micro, Monse? Monse es buena, Swiftie, Swiftie de verdad, y quiere ella ir a verla. Pues sí. ¿Verdad? A las dos, ¿no? A las dos. Hermana, llevas un año aquí, habla. Habla, te enseñamos a hablar. No quiere. ¿Qué es lo que es como la pared del calabozo, hermana? Monse, ¿con quién vas a ir al concierto? Con mi prima. ¡Ay, qué padre! Muy bien, es buena, es buena, Monse. Oye, Monse no quiere contar la queja de varios Swifties. Que si te llegó tu código, pon tú, y ya, te toca tu hora de venta. Te metes y te obligan a comprar a fuerza un paquete que trae una bolsa, una, no sé qué, todo el kit como de fan, y acaba saliendo carísimo. Y entonces muchos dijeron, ya no lo compré y es lo que están revendiendo. Eso les pasa por ser fans de Televisión. Por eso, para que ella... ¿Por qué tan caro? Para que ella sienta la presión, vayan a su última foto de Instagram y póngale, hashtag, con los fans mexicanos no. No, con los fans mexicanos no. Vamos a hacer la tendencia. Vamos a hacer la tendencia. Pero con un corazoncito, porque ella es así. No, sin corazoncito. Hashtag, con los fans mexicanos no. Y con mano de artritis. Ajá. Ay, es que pasó una mosca otra vez. Sí. Bueno, hace unas horas, Leona Reggie envió un mensaje a peso pluma. ¿Verdad? No, 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 a ver, perdón. ¿Eso lo dijo Leona Reggie? ¿Sí? No había escuchado a peso pluma, la verdad, sí, no sé, estás buenas. Pasa. Qué buena vida. Yo también vivo a México. ¿Eso dijo Leona Reggie? Claramente se entendió. Y pues sí, respetó que peso pluma. Pero está muy bien. O sea, yo creo que Leona Reggie se tomó el tiempo para escuchar a peso pluma y hace una especie de homenaje a su apertura musical para escuchar a peso pluma. Claro, me gustaría música de tensión. O sea, si lo dice Leona Reggie, ¿está bien? Sí. Pero si lo dice Belinda, ¿está mal? Mal. ¿Por qué? Porque... ¿Qué autoridad tiene ese señor por sobre Belinda, reina y princesa del pop? Porque lo digo yo. ¿Nada más por eso? Sí. Entonces, ¿está todo bien, hermanos? Si lo dice Mariana, todo bien. Les quitaron de veras sus apellidos. ¡Avienten! ¡Avienten el cadáver! ¡Miren quién está aquí, Panchito! ¿En tu época había esto de las reventas así tan esperadas, hermano? No. ¿Con los Panchos no era así? Así no era. No, era peor. Panchito vive, señores y señoras. Panchito vive. Y está aquí en el foro de Quechulada. ¡Eso! Uno de los personajes más representativos del folclore mexicano es Blue Demon y por eso tuvo todo un homenaje por una empresa de aviones, la cual sí, justo diseñó una aeronave con la máscara más famosa y lo llamó Demonio Azul. ¿De qué chulada estarían los poquete? A ver, por ejemplo, si hubiera un avión por cada una de ustedes, Ani, pon la cara que quieres que lleven en la trompa. La trompa de Verónica Tosent, güey. Del avión así. ¿Tú, Mariana? Una avionetita. ¿Tu avión cómo sería? Deja, yo una avionetita. ¿Cómo? ¡Cómo no vi! Estaba en el chisme, Carlos Luis. ¿Qué hizo? ¿Cómo sería tu...? ¿Cómo sería? ¿El mío con una llantota? Ah, o sea, ¿se trata de presumir o qué? No, los cocotes. Llantotas de ahí. Pero así... Pepinón. Yo un pepinón. ¿Tú con pepinón? Pues estaría padre, ¿no? Claro, claro, se sabe. Y, hermanos, la siguiente nota. La Rosalía, mi íntima amiga, sorprendió a todos sus fans en España. Bueno, aquí, miren, me dio furries, ¿eh? Porque como parte de la promoción de la canción tuya... ¡Ay, la cara! ¡Qué emoción! Pues no, hermana. O sea, la verdad, qué falta de respeto para los meseros. Sí, cierto. Pues qué homenaje. O sea, ya, ya, ¡ay! Voy a ser humilde y voy a ser mesera. No, hija, íngale. O sea, póngase de albañil, póngase de algo. Tiene razón, estoy contigo. Pero esa no era la intención, ¿no? Era darle la sorpresa a los fans. Pues entonces te la pareces de fantasmita o algo. ¿Por qué disfrazarse de mesera? No, lo hizo como para los fans. Para todos los que alguna vez fuimos meseros, nos indigna. Yo también fui mesera y no me indigna. Meserear no es fácil, Lani. No me indigna. Cargar la charola no es fácil. Bueno. Sostener la cerveza, la cañita, es difícil. Es muy complicado. Ya, Lalo. Lo hizo para sorprender a los fans, hombre. Si no entienden eso, pues ya, no hay nada más que hablar. Pues que la haga mejor así como los otros que llegan al metro y cantan, pero son ellos. También los critican. No, si cantan en el metro, yo digo, mira, bien. Porque son ellos y están cantando. Pero, o sea, ya pasen. Decir que son nada más humildes porque son meseros, no, hermana. Es que sí. Es que no lo hizo por humilde, lo hizo para una sorpresa para los fans. Son unos sketches que se usan. Son divertidos. No, este, vaya a la pondera, Ani. Con los meseros, no. Yo amo a los meseros, les tengo mucho respeto. Gracias. Hashtag yo con Rosalia. A ver nada más. Hashtag yo con Rosalia. A ver. Mariana. Bueno, en otros temas, una periodista llamada Daphne Barak expuso al ex esposo de Britney Spears, Kevin Federline, porque descubrió que su objetivo es seguir obteniendo... Cada güey Kevin Federline, aprovechándose asquerosamente de Britney y de su situación, sabe que si se queda en territorio de Estados Unidos, que no sea Alaska o Hawái, las reglas son distintas. Claro. De a qué edad les tienen que dar manutención. Los niños están a punto de cumplir 18, el más grande. Entonces, se le ocurre este verano mudarse a Hawái, porque ahí es hasta los 23 años, para seguir recibiendo miles y miles de dólares mensualmente para los niños. Con los niños, no. Exacto. Ahí se aplica. Ahí se aplica. Ahí se aplica. Exacto. La verdad, yo les iba a proponer que fuéramos al perfil de él, pero no tiene perfil. No. Y después les iba a decir, vamos a apoyar a Britney, vamos a ponerle, pero Britney ya no deja que le publiquen. Aquí sí, nada más en su casa, piénselo y hágale una mentadita mental al Kevin Federline. Claro, yo voy a ir a mi casa hoy a pensar en Britney Spears. Y en Kevin Federline. Puede ser desde ahorita, ¿eh? Desde ahora vamos a unirnos en mentalidad. Me va a enriquecer mi ser, mi espíritu, mi intelectualidad, porque soy muy intelectual. Y esto te va a encantar todavía más, porque aunque Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo no se han casado de manera legal, porque es verdad, no se han casado y entonces los critican algunos del país donde residen. Sí, porque a Dios no le gusta eso. Su unión es mucho más sólida que la de cualquiera, ¿eh? Inés, o contratos similares, tienen tiempos. Así duramos de cero a cinco años, te pago tanto, de cinco a diez y así sucesivamente, pero ellos sin tiempo creyendo en su amor. Sí, ya diciendo, si me separo, tengo cien mil euros garantizados, pues ya. Da igual. Da igual. Ya da igual. A ver, te pregunto, Ani, sinceramente, porque a mí no me interesa, o sea, me interesa el fútbol, pero no el matrimonio de Cristiano Ronaldo y eso. ¿Cómo saben? Que vamos a ver este acuerdo prenupcial. Ah, o sea, ¿por qué lo publican? O sea, es decir, ¿por qué en un programa en México estamos hablando de eso y sabemos las cantidades? ¿Qué mierdas? Estoy de acuerdo contigo, porque a mí tampoco en particular me interesa esta relación, pero pues la prensa portuguesa, la prensa portuguesa lo soltó. ¡Alto! ¿Qué? Con el contenido de aquí no. ¡No! ¡Con el contenido no! Pero aparte, hermana, si ustedes... No me hagas tanto clósofo, hermano, no lo aguanto hoy, pero si ustedes... Ponte tus lentes. Si ustedes... Ah, sí, es cierto. Si ustedes... ¿Has visto el reality de Georgina en Netflix? No. Ah, yo me voy a decir que sí. Si ustedes han visto el reality, entonces sí les debe de interesar. Exactamente. No sé quién es, o sea, no sé si tiene un reality, no sé nada. No, pero es que eso ya lo dijimos aquí. Ajá. Tiene un reality. Pero la mitad de las cosas que dicen aquí no las escucho. ¡Guardias! ¡Guardias! ¡Órale! ¡Órale! ¡De una vez, por favor! ¡Ya me quiero ir a chalear! No, de castigo, hola, de castigo a madre de aquí. ¡Que se quede! ¡Que se quede! ¡Que se quede y que aguante! ¡Ay, chirriones! ¡Ay, chirriones! Como decían los abuelos. Pues andan en tendencia porque ella es influencer, pero estoy de acuerdo contigo. Sí. Yo que tú sí cuidaba mucho las palabras, Mariana. Dije chirriones, como decían mis abuelitos. Respecto a este programa, hermana, porque... Música, música de maldito. Porque yo te recuerdo, hermana... Hoy viene más tóxico que nunca. Te recuerdo que en San Nelson nada más fueron tres meses. Aquí ya llevas tres años. Yo nada más por memoria, hermana. ¡Ay, ay, ay! Yo, mordadito. Y también baile. Y también baile. Oye, pero en el grupo llevas tres décadas, ¿no? Sí. No. Casi. Veintitantos. Y doy espectáculos. Exacto, hermana. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Eso sí, como están apareciendo en pantalla. Disfruta los mejores momentos. De qué chivada es nuestro canal. La imagen, entretenimiento en YouTube. Suscríbete. Ay, le he hecho muchísimas ganas. Sí, lo hizo muy bien. Suscríbanse, síganos y pongan atención porque al regresar en los expedientes chulos, toxiquísimos que vienen hoy, tendremos películas que fueron grabadas entre llanas y tangos. Llanas. 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 Muy bonitos elementos. No, no, no es un costeño. No, 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 no es Jorge Campos. ¿Qué? Es Lalo Carrillo. La hermana ya, ya. Cuánta injundia. Aquí traigo el coco. Solo uno. Solo un coco, pero con pajita. Pero no. Aquí viene y muy bien, hermana, porque... Y no trae ginebra, Lalo, ¿qué es eso? ¿Quién dijo que no? ¿Quieres de mi coco? No, gracias, ahí la dejamos, ahí la dejamos. No, mil gracias. Hermanas, es que ya la ola de calor está pegando muy fuerte. Está muy perra. Se sabe, entonces yo por eso quiero música de Gordonez. Yo no puedo con este calor, hermana. Música de Gordonez, que entrenle Gordonez, porque el día de hoy... ¡Eh, Canelo! Yo le dije adiósito, o sea, adiósitosito y todo el programa, pero quiero ciertos requerimientos. ¡Guau! Yo quisiera ver tus privilegios. Quiero ropa de primera, quiero a mis asistentes, que me están aquí, me las están soplando para esta ola de calor. Y entonces... Entonces, vamos a hablar hoy de películas de La Selva. ¿Qué fue tu culpa? Tú solito te pusiste la trampa. Mi moda, sí, es que no los entrené bien. Vamos con la primera hermana, George de La Selva, se estrenó en formato VHS, pero llegó a las salas de cine en 1997. Y bien chafa, porque vamos a verla y ahorita les cuento. Vean, ay no, me dio coraje. ¿No sabías? Nos crea ilusión, hermana. Exacto. Engañándonos, malditos. Cada que. Malditos. Oigan, no. Y ahora, vamos. Bueno, déjenles digo, de esta película de George de La Selva, sí trataron de guiarla hacia Tarzan, pero decían, no queremos que sea tal cual. Una copia. La cinta de Tarzan, exacto, una copia. Se tomaron elementos del libro, no de la película, como exploradores y todo, que no estaban todavía puestos en la película. Entonces, de ahí, pues ya, Exit Tower, después George de la Selva 2, y después El Hijo de No Sé Qué, y ya todo bien padre. Y ahora vámonos a otra película que también se hizo en la selva, El Libro de la Selva. ¡Ay, la gente, hermano! ¡Ay, tú! Miren, vamos a verla, vamos a ver que el panterón y todo, vamos a verla. No. Mowgli. ¿De veras? ¿Cómo? Son creados por ordenador. No puede ser eso. Pobre niño, le hablaba a la nada. ¡No! Ni el oso baba tampoco. Nadie, nadie de ahí. ¡Decepción! ¡Decepción! Ya estoy bien encabrado. ¡Ah, este! ¿Qué? Bien enca, enca. ¿Sabes qué ver dónde cargar el Darío? Enbu. Enbu, enbu. Oye, a mí me decían Mowgli de chiquita cuando tenía un cortecito aquí. Sí, porque si te pareces muchísimo. Me decían, te lo juro, con mi cortecito aquí, entonces tengo cariño. No, pero a ver, ¿y la foto? La voy a buscar. ¿Tu mamá nos ve en el programa? No en este instante. Hermana, pues es que háblale a alguien. Lo ve en YouTube, en nuestro canal, Imagen Entretenimiento. Háblale a alguien que te dice, mándame la foto de niña para que ahorita la tengamos, hermana. Ahorita la buscamos. Y vámonos a una película 2019 que, uy, fue en taquillas un fracaso. Dora la exploradora. ¡Ah! ¡Oh! Así. O sea, primero empezó Jennifer. ¡Ah! Y dijeron, ay, bueno. Pues Fury, su grito, ¿no? ¡Fury! Pero de repente, ¡ah! Así. Y ya, ¡ay! Le dieron el botón, le apretaron al botón equivocado, la estaban asfixiando. ¿Qué película vio Lalo? La esa de Anaconda, hermana. Pero... En otra versión. En otra versión. No, afortunadamente ya después pudieron hacerle así al animatronic y rescataron a mi Flo y pues ya dándola en grande mi chiquita porque sí, sí bien. ¿No que Anaconda? O sea, sí, pero chiquita de cariño. Chiquita de cariño, hermana, o sea, sí. No sé. Y ahora, vámonos a la siguiente, Jumanji. Jumanji, pero del 2018, no la icónica, no la... Esta versión nueva que hacen. La original estaba más padre. Pero no, esta está bien buena porque esta ya es con videojuegos y sale hasta la roca. Miren, vamos a ver. Hacen una segunda parte que estrenó el año pasado y también muy padre, muy buena y esperamos la tercera parte. A mí sí me gusta. Con ansias. Espero con ansias, pero películas de selva en la selva, no que sean de esas ficticias y que haya mucha... Sobre todo, que haya mucha liana. Es importante. Liana. ¿Verdad? Es importante, estoy de acuerdo. También importante. No, importante que mandes la foto de corte. Mowgli. Mowgli. Bueno, no era ni tan chiquita. Bueno, ya. Este fin de semana, los mejores peloteros mexicanos del momento ¿dónde van a estar? En la Casa del Béisbol. El sábado a las 5 y 10, las estrellas mexicanas de los Rays de Tampa Bay, Randy Aros Arena y Isaac Paredes van a visitar a los padres de San Diego y el domingo, Sandra, Poncho y el Lobo te esperan a la 1.30 en Casa Llena. Y al finalizar, los gigantes visitan a los Dodgers de Los Ángeles. Nos volamos la barda aquí en Imagen Televisión, La Casa del Béisbol. Muy bien. Y al regresar, el duchís de la información nos cuenta qué hizo un policía para cubrir su soborno. Yo lo trago. Yo lo trago. ¿Y saben quién también come muy bien? A veces. ¡Iran, cortados! ¡Qué bonita presentación! ¿Cómo están? ¡Qué bonita presentación, mi querida H! Por eso, salud con mi copa de oro carísimo de París. ¿Y tú, contocito? Carísimo de París. Pero no trae nada, hija, le hubieran echado cuando menos agua. Ya te lo acabaste, ¿verdad? Sí, traía. No dejó nada, ¿cómo lo ven? Oigan, qué placer estar con ustedes aquí este jueves para comentar la información más importante hasta este momento. Qué calor para empezar, ¿no? ¡Uta, qué cosa! Hay que cuidarse mucho, desafortunadamente. Hay personas que han perdido la vida por este golpe de calor. Una mujer en Apatzingán, una señora de la tercera edad en Sonora, unos jovencitos en el Estado de México. Entonces, por favor, cuídense mucho, usen protección solar, tomen agua, hidrátense, y pues de preferencia no anden en la calle ahorita, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar acerca de otras cosas. ¿Ustedes tienen vértigo? ¡Ay, me asustaste horrible! Yo de entrada sí. Ya le entendí, Ani. Muy bien. Yo de entrada iba a decir que sí. Yo no dije nada. ¿En qué te has convertido? ¿En qué te has convertido? Es que mira a mis maestros. ¿Qué han hecho estos muchachos, mi querida Ani? Bueno, si ustedes tienen vértigo, quiero que vean esta información, porque un hombre escaló más de la mitad de la Lod World Tower, un edificio de 123 pisos y 555 metros de altura que está en Seúl, allá en Corea del Sur. A este joven se le ha identificado como el británico George Kim Thompson. Ahí vamos a ver las imágenes. Quien fue, por cierto, detenido tras escalar más de la mitad de este rascacielos, sin importar que no traía red, no traía guantes, no traía cuerdas, no traía ningún tipo de protección, Ani, nada. ¿Es neta? Sí, te lo prometo, te lo prometo. Ve, nada, nada traía. O sea, nada más la mochilita ni sus guantes, nada traía ahí. Ve qué cosas. Este, por cierto, es el edificio, el sexto edificio más alto de todo el mundo. Llegó hasta la mitad, hay que decirlo, no alcanzó a llegar hasta arriba porque los bomberos dijeron que qué, 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 a dónde vas, véngase para acá y vámonos a la cárcel. Según los informes, llevaba un paracaídas y dijo a la policía que quería hacer un salto desde lo alto de este edificio. Por cierto, este británico ya había estado en prisión cuando en el 2019 también trató de escalar otro edificio en Londres y fue arrestado por seis meses, aunque solo cumplió la mitad de su condena. Qué imprudencia de este joven, porque no solamente está arriesgando su vida, sino también la de las personas que están intentando sacarlo de ahí. Entonces, qué locura, ¿no? Pero, ¿cuál es su objetivo? Muchas veces es para llamar la atención sobre diferentes causas. Aquí no teníamos muy claro si era solamente para un canal de YouTube, porque ya saben que también es bien común que ahora... Incluso, ¿se acuerdan que un YouTuber fingió un accidente de avioneta? Que ahora, por cierto, está en la cárcel. Entonces, puede ser para muchas cosas. Para poner el ojo o el dedo sobre alguna causa social que muchas veces pasa, por ejemplo, para el calentamiento global, o muchas veces solamente para su canal de YouTube. Pero también arriesgar tu vida a ese nivel. Sí. Como que no hay... Aunque sea, entiendo una causa social y todo, pero no lo justifica. Nada. El hecho de no tener ni esta protección. O sea, es una... Es como estos chavitos también que se manifiestan, pues, dañando o vandalizando obras de arte. Claro. Que al final del día, yo sé que el objetivo es llamar la atención sobre el calentamiento global, pero lo único que comenta la gente es el calentamiento global. Todo el mundo se enfoca sobre el daño que pudieron sufrir estas obras. O sea, lo último que mencionan es precisamente las causas. Pero bueno, es un tipo de activismo que cada quien tendrá sus opiniones. Pero bueno, vamos a pasar a otros temas. Vamos a irnos a Colombia, al sur de Bogotá, a un municipio que se llama Soacha. Allá, unos policías adscritos al municipio de Soacha, pues, se dedicaban a extorsionar... ¡Qué raro, ¿no? ¡A poco! ¿A poco? ¿A poco allá también? Allá también. Allá también la hacen a la mordida y a la extorsionada los polis. Estos policías le pedían a un comerciante hasta dos millones de pesos mensuales. Colombianos, colombianos. Ustedes dirán, dos millones de pesos son como poquito más de cuatro mil pesos mexicanos. Estos cuates, aparte, le decían, ¿sabes qué? No me de los dos millones de pesos colombianos. Dámelos así como en cantidades, en cuotas. Dame 500 mil pesos semanales. Unos dos mil cincuenta pesos mexicanos. Pues, para que no se vea tanto, ¿no? Para que no se vea. Pero bueno, en una vez estaban en la transacción y que les caen los supervisores a estos señores, a estos policías. Y tienen que ver la reacción de este poli al verse sorprendido. Ahora la boca, ahora la boca, ahora la boca. Ahora la boca que va a ser peor. Ahora la boca que va a ser peor porque es una persona que es peor. Así como lo están viendo, se comió los billetes, los tenía, lo cacharon, se lo tragó, los billetes. Se tragó los billetes, eran ocho billetes de cincuenta mil pesos colombianos y otros de cien mil. En total nueve billetes se echó a la boca este policía, imagínense. La zurrada del millón. Abre la boca y el otro. La zurrada del millón. Pues con que no haga con cambio. Literalmente, la zurrada del millón. Bueno, los policías anuncian que si el comerciante no pagaba esa suma, se lo llevarían a prisión. O sea, la estaban extorsionando. Desafortunadamente, a este poli su trampa no le salió porque incluso después de que se tragara los billetes, tuvo que ser trasladado al hospital. Vayan, vean, por favor, cómo se quedó el poli. Ahí se sube la de esta porque se los tragó. Y después, para que no se vean, ahí ya no tengo nada, no tengo nada. Y después como que se empieza a ahogar, ahí está la imagen en uno de los coches. Ya como que está en la patrulla. Ahí, a ver. ¿Dónde está en la patrulla? ¿Dónde está en la patrulla? ¡Ah! ¡Ah! ¡Híjole! ¡Qué bueno por payaso! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Pues ya lo llevamos al hospital y se lo llevaron al hospital. Ahora, estos elementos serán acusados de extorsión, secuestro y ocultamiento de evidencia. ¡Tómenle! Para que tengan los polis. Digo, yo sé que esta cosa de la corrupción es de varios factores. Tiene mucho que ver con que les pagan muy poco a los policías. Hay que decirlo, les pagan muy poquito. Pero también esto tiene que ver mucho con que la policía ya no tenga ningún tipo de respeto, no solamente en México, sino en Colombia, sino que la gente también ya se le haga fácil agarrarse a los golpes con ellos y no hacer caso de la autoridad. Pero bueno, vamos a pasar a otros temas. ¿Cuál sería como uno de los regalos más bonitos que alguien le pudieran dar en una boda? Para ti, por ejemplo, ¿cuál fue el mejor regalo que tuvieron en tu boda? ¡Ay, no me acuerdo! ¿No te acuerdas? Pero generalmente es como la boda, el vestido, ¿no? Un detallito, la sesión de fotos, etcétera, etcétera. Para esta novia, el mejor regalo se lo dio su papá. Y es que su papá tiene Alzheimer. Y el día de su boda la reconoció. ¡No, no, no! Tiene que ver, por favor, este motivo o un momento. Conforme va avanzando la enfermedad, sabemos que es una enfermedad crónico-degenerativa, pues estos momentos de lucidez cada vez son menos, menos, menos. Son como una velita que se van apagando. Entonces, pues se puede llevar este momento tan bonito con su padre, ¿no? Digo, que te reconozca en cualquier momento de la vida. Ha de ser hermoso en estos momentos que dices. Pero en un día tan especial como es tu boda, que sea ese detalle igual. Algo lo detona. O sea, el asunto de, digamos, el recurso de la pintura es justo lo que te lleva a un momento especial en donde tenías más lucidez y es esa conexión y ¡pum! Sí, ahí está. Y duró segundos, tal vez, ¿no? Sí, seguramente. Y a ella no se le va a olvidar. En su vida. Y hay que hacer un reconocimiento muy, muy, muy grande. Todos los cuidadores de gente enferma, porque muchas veces la atención, todos los recursos se sientan precisamente en la persona enferma. Y la verdad es que los cuidadores, híjole, mis respetos, un abrazo para todos ustedes, toda la fortaleza y todo nuestro reconocimiento, ¿eh? Sí. Pues hasta ahí la información, mi querida Chuladas. Qué bonito ese momento. Gracias. No, hombre, gracias a ustedes, gracias. Muy bien. Vamos por la zurrada. ¿Eh? ¡Ah, cariño! La zurrada del... ¡Puerco! ¡Vamos a un corte, regresamos! ¡Ay, qué lindo! ¡Casi va a nadie! Cuando tienes tanta hambre que no te fijas ni por dónde caminas. Nos ha pasado... Horrible, porque... Oye, cuando te crees el dueño y señor de la pista, pero no es así, no es así. ¿Cómo? ¡Vá, que te vas! Vamos a ver cómo quedó la encuesta de nuestra pregunta de redes. Recuerden la pregunta, mi luchador favorito de la infancia. Y ganó el santo 49.3. Seguido por Blue Demon, después Terro Guayo, y tinieblas más. ¡Adiós, chuladas!